¡Hola amigos y amigas de nuestra hermosa tierra colombiana! Hoy los invito a ver el cuento y meterse en el cuento de Cultifaz. Porque Cultifaz eres tú, soy yo, somos todos. Suscríbete a nuestro canal. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Nosotros somos los informaditos Cultifaz. Para dar inicio a nuestra entrevista, tenemos como invitado especial al señor alcalde del municipio del Santuario, Juan David Zuluaga. Muy buenos días, Juan David. Cuéntenos cómo se siente. Hola Andrés, hola Zafía. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial también a nuestro amigo Luis Javier Rivas. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes esta mañana y poderles contar lo que hemos hecho durante este primer año con la gente. Cuéntenos, en este 2020, ¿cuál es el balance de su primer año en la alcaldía? Bueno Andrés, te cuento. Nuestro balance es un balance que nos llena de satisfacción y de mucha alegría, pero sobre todo de mucho entusiasmo para poder continuar el año que sigue. Hemos logrado un avance, más de un 80% en las metas del primer año para el plan de desarrollo, pero también trabajamos muy fuerte en materia de COVID, de todo lo que vimos en la pandemia durante los primeros meses del año, casi que la mitad del año. Y no nos olvidamos de las necesidades sociales, culturales, económicas y en todas las áreas que tiene la comunidad del Santuario. Para nosotros hoy es muy satisfactorio estar entregando en cada barrio y en cada vereda este que es nuestro informe de gestión del primer año de trabajo. ¿Qué expectativas tienen para el 2021 en relación con la educación, el deporte y la cultura? Bueno Sofía, te voy a contar. Tenemos muchas expectativas, pero rápidamente. Este año, por ejemplo, le dimos a más de 120 estudiantes universitarios del Santuario estímulos y ayudas por 280 mil pesos para que pudieran tener continuidad en sus procesos de formación. Hemos ampliado la cobertura de Wi-Fi, es decir, de Internet en el municipio, a 12 sectores adicionales como la Judea, como la Sociedad de San Vicente y otros sectores adicionales. Y el año entrante es muy importante continuar con estos programas, pero ojo con algo. Hay dos cosas que les quiero resaltar. Primero, va a haber consejos municipales de juventud, las elecciones, para que se motiven, para que participen todos nuestros jóvenes en el municipio. Pero adicional a ello, estamos trabajando muy fuerte para que por fin tengamos una Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, donde protejamos nuestra identidad material y inmaterial, nuestro patrimonio, protejamos toda nuestra riqueza cultural y luchemos también por preservar una serie de tradiciones, sitios emblemáticos que tenemos, para que sean del disfrute y haya una agenda clara en estas materias. Eso me parece sumamente excelente, ya que el Santuario, siendo un pueblo tan rico en cultura y paisajes tan hermosos, necesita del cuidado especial para mantenernos. Así es, Andrés. Cuéntenos, ¿cuáles son las estrategias que se tendrán en cuenta para evitar las aglomeraciones en estas festividades? Claro que sí, mira, durante este año hemos hecho un proceso, desde el mes de marzo, de pedagogía incansable, con todos los organismos de socorro, con los diferentes entes en el municipio, tratando de decirle a la gente que tengan conciencia, así como la estamos teniendo nosotros, del autocuidado. Usar un tapabocas, a ti nadie te puede obligar a usarlo, y a ti tampoco. Es responsabilidad y conciencia de cada uno de nosotros, que estemos aglomerados o no. Ya el alcalde no puede ir a decirle a la gente, pilas que ustedes están muy aglomerados. Yo creo, o que piensan ustedes, ¿va en la conciencia de cada uno de nosotros o no? Eso va en la conciencia de cada uno. Así es, y tenemos que cuidarnos. Por supuesto, ¿qué estamos haciendo? Exigiendo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en cada uno de los establecimientos y obviamente, cuando vemos a la gente o estamos en actividades de la administración, preservar porque haya un buen uso del tapabocas y un distanciamiento social adecuado, como el que tenemos ahora. Siempre se ayuda y se exige en lo que está en el alcance. Así es, excelente. Cuéntenos, ¿qué mensaje les manda como mandatario a los niños y niñas de este municipio en estas festividades? Bueno, Sofi, yo no le mando un mensaje a nuestros niños y niñas, un mensaje como mandatario, porque yo no soy mandatario, yo soy un trabajador de más de 30.000 habitantes que tiene este municipio y todos ustedes son mis jefes. Yo el mensaje que les quiero enviar como ciudadano, como amigo, es primero a que compartan estas festividades navideñas junto a sus familias, junto a los papás, junto a los seres que aman, que no hagan uso de la pólvora, porque este año, en medio de todo lo que hemos vivido, no sería chévere terminar con un quemado, con alguien en nuestra familia que incluso pueda perder una extremidad, un dedito, y sobre todo si son nuestros niños, que estudien bastante el año entrante y que lo mejor que le pueden pedir al niño Dios es la unidad de la familia, la paz y la armonía del hogar. Bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo en esta entrevista. No olviden todos cuidarse, tú te cuidas, tú nos cuidas. Una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos. Y recuerda que Cultipaz eres tú, soy yo, somos todos.